Hermosa creación de Dios, acompáñenme a preparar este delicioso pollo. Este pollo yo lo mariné, aquí le agregué, nada más que se borró un poco el video, le agregué paprika, le puse chile cayenne, ajo molido. Al igual aquí le agrego también, ay no se quería salir del frasco, lo tuve que usar con la mano. También le puse pimienta negra y también le agregué sal de ajo. Todo esto es a mi gusto, pero si tú deseas agregar algo más, le puedes poner otros condimentos. Le puse sal de ajo, el jugo de una naranja y el jugo de un limón. Al igual le agregué también una cerveza, que no escuchen mis hijos porque si no, no se comen la comida. Una vez que le agregué todo esto, mezclé todo muy bien y lo dejé marinar el pollo por todo el día. Esto lo preparé en la mañana, me fui a trabajar, cuando regresé en la tarde lo cociné. Una vez que ya está cocidito, le retiro el jugo que tiene, no lo dejo dorar. Y aquí voy a empezar a preparar la salsa para este delicioso pollo. Aquí yo usé, si se me oyo, el turkey jackie sauce. Y uso esta salsa, que es de la marca Panda Express. Este, se llama el mandarin turkey jackie sauce, al igual la sriracha. La sriracha es un poco picosa. Si no te gusta mucho lo picoso, no le agregues mucho. En el caso de mis hijos, les encanta. Y me dijeron, ponle más. La terminé de preparar, les di a probar y me dijeron, no, ponle más sriracha. Porque la querían picocita. Aquí realmente no tengo medidas de cuánto usé de cada salsa. Más que nada, ve viendo cuánta cantidad de pollo tienes. Y yo lo dejé un poco jugosito, ya que lo vamos a acompañar con arroz. Y a mis hijos les gusta ponerle al arroz. Una vez que le retiré el caldito al pollo, le agregué la salsa. Y lo dejé hervir. Así, miren, de esta manera lo dejé jugosito. Que no quede seco. O al menos al gusto de cada quien. De sriracha, yo usé casi lo de media botella, no se mira. Pero usé como la media botella, al igual de este aceite. Este, si le quieres agregarle menos. Este, no se mira tampoco aquí el frasco. Pero es más o menos usted, poquito menos de la mitad. De este del cherry jackie sauce. Ahí está, miren, más o menos la medida. De este, si usted, más de la mitad. Miren, ahí es este donde quedó. Pero, como les digo, ustedes vayan haciendo la mezcla. Hagan su salsa. Vayan probándolo. Y ustedes vayan viendo que les, que le falta al gusto de cada quien. Yo en mi caso le digo que le agregué más sriracha. Porque lo querían picocito. Nosotros lo acompañamos con un arroz blanco, brócoli. Lo puedes acompañar con quinoa. Con una ensalada. Con unos cejotes. Con lo que sea de tu agrado. Este pollo queda realmente súper delicioso. Se los súper mega recomiendo. Espero lo preparen y lo disfruten con su familia.